Es algo muy bueno que se tenga en cuenta la parte lúdica para promover este tipo de eventos, para promover así mismo la educación en los jóvenes, que el internet no sea solamente para cosas vagales sin sentido, que sea más bien algo más productivo, algo más constructivo. Me parece muy bien porque uno muchas veces necesita y uno puede acceder a diferentes formas. Yo no sé, que sea como fundamental para investigaciones, para cosas importantes. Yo invito a toda la ciudadanía de acá, de la ciudad de Pasto y de los corregimientos, para que se inscriban a este programa Pasto Vive Digital, que me parece muy bueno, muy bien. Desde luego a toda la comunidad les invitamos para que participen de Pasto Vive Digital y aprovechen estos espacios, son muy buenos. Sí, yo invito a toda la comunidad que participemos. Estos cursos, estas capacitaciones son gratis. Aprovechémoslas porque son muy importantes, tanto para nosotros como para nuestros hijos. Estos cursos, estas capacitaciones son gratis.